La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana, presentó este 24 de septiembre el Plan Estratégico del Ministerio Público 2015-2019 al personal de las Fiscalías Distritales y Municipales de Petén, del Melchor de Mencos, La Libertad y Poptún. El proyecto contempla cuatro ejes fundamentales. ...oficial que contiene la política general del Ministerio Público, siendo la guía primordial que orienta y conduce los procesos institucionales. Contempla cuatro ejes estratégicos. La política de persecución penal, democrática y descentralizada. La atención a víctimas del delito. Grupos de población con requerimientos específicos y desarrollo y consolidación de la institucionalidad del Ministerio Público. Es importante resaltar los principios rectores del Plan Estratégico que se convierten en los pilares de nuestro desempeño. La dignidad humana, el acatamiento a la constitución política y a las leyes, la igualdad, la no discriminación, la vocación en el desempeño de la función fiscal, responsabilidad, probidad, servicio público, fidelidad institucional y transparencia son algunos de los fundamentos axiológicos con que debemos de trabajar diariamente. ...la entidad encargada de la persecución penal les insto a realizar sus labores con la debida diligencia, con honradez y con honestidad para combatir la corrupción y la inmunidad en el país. Ministerio Público, Ciencia, Verdad y Justicia.